¡Muchas de los salinos! ¡Bravo! ¡Y los universitarios! ¡Arriba! ¡Y eso es para ti, para aquí! ¡Ey, ey, ey! ¡Ay, Juan! ¡Bella! ¡Un salón! ¡Y ya, sí, dos! ¡Y con todos! ¡Y que tuve, 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 tuve! ¡Ay, Juanito! Solita estoy y no tengo amor, amor, estuve, tí, te acabó El que quería, tú ya se pasó, dejando en mi alma, tuve, tuve, tuve Quiero brindar con copas de licor, para olvidar vuestras pelas de amor Quiero brindar con copas de licor, para olvidar vuestras pelas de amor Un lucerito quisiera ser, para alumbrarte por donde vas Un lucerito quisiera ser, para alumbrarte por donde vas Y así en las noches, poderte ver, aunque no me ames, te quiero tener Y así en las noches, poderte ver, aunque no me ames, te quiero tener Y así en las noches, poderte ver, aunque no me ames, te quiero tener Y así en las noches, ¿verdad? Y con más de amor, rico pan. ¿Y dónde están? ¡Rosichas, chichas de aguadreña! ¡Bien! ¡Hueva! ¡Gachín, regalos! Y por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás. Solita estoy y no tengo amor, amor es tu bestia, es tu amor. Lo que quería, ya te pasó, dejando en mi alma un re dolor. Quiero pintar con todo este licor, para olvidar nuestras penas de amor. Quiero pintar con copas de licor, para olvidar nuestras penas de amor. Un lucerito quisiera ser, para alumbrarte, por donde nos habrá. Un lucerito quisiera ser, para alumbrarte, por donde nos habrá. Y así las noches, podéis ver, aunque no me ames, quiero temer. Y así las noches, podéis ver, aunque no me ames, quiero temer. Y con el plan, arriba, 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 arriba. ¡Way! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien de ropa! ¡Sí! Y todo esto aquí es para ti ¿Por qué tan triste, chicos? ¡Chicas! A ver ¿Escuchas algo? No escuché nada, ¿qué pasó, chicos? Tiene que hacerlo bien fuerte Esto es Aguapeche y lo traemos para ti